...viene, pero esto es un adelanto, vean. Es el hincha argentino. ¡Furio, fúnebrero, hijo de p***! ¡Levantá bien la bandera, gordo, hijo de p***! ¡Eh! ¡Fuelísima! ¡Horrible, pelado, hijo de p***! Él no sabe que lo están filmando, eh. No sabe que lo están filmando. ¡Hurro! ¿Qué te pasa, horrible? Obviamente lo invitamos a venir, ya que se está viendo. ¡Sufriendo, hijo de p***! ¡Eh! ¡Ay, placer! Mirá, mirá, no paren, todo el partido. Mirá el nene, el nene, es un padre, eh. El nene dice, no hay Facebook acá en este ladrillo. ¡No, no, no, no! ¡A la escuela de tu madre, furio! ¡Ah, p***! ¡Ay, p***! Si alguien quiere adoptar a la criatura, porque no soporta más un padre así. ¡Amonestá a uno, la p*** que parió! ¿No es lo que? Buena, 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 buena. Bien, así, vamos, va. Ahí va, ahí va. Pedí, Brian, pedí. Es el gran hincha argentino. Dejaste la camioneta. Y todos los demás están callados mirando cómo él putea, y eso es lo más gracioso. Pongá a los suplentes que van a ascender la c***, su madre. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Penal! ¡Es penal! Está bien, dejálo que se mueras, hijo de p***. ¡Tapado con crónica! Tiene tiempo de contestar mensajes. ¡Pongá a los titulares! ¡Horrible! Le mandaste un mensaje diciendo que a la concha... ¡Hacen tiempo, manga de c***! Quieren ascender así, hijo de p***. Ojalá se los p*** de granos. ¡Uf! ¡Horrible, hijo de p***! No, no paran. ¡Buena, buena, buena! ¡No, perdido! ¡Sigo pegando! Mirá, ya es de noche, ya es de noche. No te puedo creer. No paro nunca. Para que me heritan el gol antes, la con... ¡Su madre! ¡Van a tomar ferneto! ¿De qué que voy? ¿Qué es platea? ¿De dónde? ¡Buena, buena, 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 buena! Ahí va. ¡Gordi, hijo de p***! ¡No levantaste rápido!